En este vídeo veremos cómo trazar la sección que produce un plano oblicuo en un sólido, en este caso una pirámide de base cuadrada. Para ello, para localizar toda la sección de la figura, lo que primero vamos a localizar será la sección o la intersección del plano con las aristas. Ahora, sabemos que estas cuatro aristas que van a la cúspide van a tener unos puntos de intersección. Esos puntos serán los que tendremos que localizar para posteriormente trazar la sección de cada una de las caras de la figura y así conseguir la sección. Para conseguir uno de esos puntos, vamos a centrarnos, por ejemplo, en esta arista. Vemos esta arista, que sería esta concretamente. Y para localizar el punto en el que el plano corta esta arista, lo que vamos a emplear es una recta contenida en el plano que tenga una proyección afín a la arista. Vemos que esta es la proyección horizontal de la arista, proyección vertical. Pues imaginemos que aquí tenemos una recta que existe en el plano, recta contenida en el plano, que aquí tiene su traza horizontal y su traza vertical. No es la arista, pero comparten la misma recta en la proyección vertical. Digamos que se solapan la vista de ambos elementos. La vista de la arista y de la recta contenida en el plano, que tiene aquí su traza vertical y aquí su traza horizontal. Pues vamos a representar dicha recta en la proyección horizontal y obtendremos un punto de intersección entre ambas líneas. Entonces, voy a hallar la proyección horizontal de la traza vertical de esa recta contenida en el plano. Estaría aquí. Y aquí tendríamos la proyección horizontal de la traza horizontal de la recta. Pues bien, si nos damos cuenta, esta recta contenida en el plano que tiene una proyección afín vertical con la arista sería esta. Con lo cual, ya tenemos la arista en proyección vertical horizontal y la recta contenida en el plano en proyección vertical y horizontal. Vemos que tienen un punto de intersección, pues este sería el punto de intersección entre el plano y la arista de esta figura. En concreto, esa arista. Ya hemos localizado un punto de esa sección. Nos quedaría localizar tres más y podríamos representar la sección uniendo esos puntos. El resto de puntos los podríamos conseguir de la misma manera. Trazando líneas de referencia de rectas afines a las proyecciones de las aristas de la figura. Y así vamos localizando los puntos. Pero me gustaría que viéramos también otra manera de trabajar y que en cierto sentido nos puede resultar bastante útil porque ahorramos bastantes líneas. Si por cada una de las aristas vamos a tener que trazar dos líneas de referencia para la recta afín, realmente vamos a tener una gran cantidad de líneas. Así que es bueno que también tengamos en cuenta este método. Seguimos trabajando con esta arista. Hemos conseguido este punto. Esa arista está en este plano, en el plano que contendría esta cara. Pues bien, vamos a pensar que si prolongamos el punto de la base, estamos en realidad dibujando la traza del plano que contendría esta cara. Si alargáramos esta cara y dibujáramos todo el plano que contiene esta cara de la pirámide, veríamos que ese plano tiene esta traza y tiene aquí un punto de intersección entre las trazas del plano y el plano de la cara en la que estamos trabajando. Este sería, en definitiva, un punto, como ya vimos en el tema de intersección de plano, este sería un punto de la intersección entre ambos planos. Plano P y el plano que contiene esta cara. ¿Cuál sería otro punto? Pues concretamente este, el que hemos hallado, el punto de la arista. Con lo cual, si unimos este punto con este, no solamente dibujamos la sección de esta cara, sino que hallamos otro punto en la otra arista. Lo que hemos hecho es representar la traza del plano que contendría esta cara, localizamos el punto de intersección entre las trazas, y desde aquí, sabiendo que este es un punto de intersección entre el plano P y el plano que contendría la cara de la pirámide, esa cara concreta en la que estamos trabajando, y sabiendo que este también es un punto de intersección entre el plano y esa cara, simplemente unimos, hallamos todos los puntos de intersección de esta cara y de esta arista. Pues bien, así podríamos seguir trabajando, por ejemplo, trazamos línea y trazamos línea a este punto. ¿Veis? He hecho exactamente lo mismo, un trazado. La traza del plano que contendría esta cara y he vuelto la línea a este punto que sabemos que es un punto de intersección. Y así podríamos ir trabajando uno tras otro, por ejemplo, esta y esta. Como veis, queda en vuestra mano decidir, ya estos dos puntos los unimos, simplemente, y obtenemos la intersección que la voy a marcar en línea más gruesa y en otro color. Como os decía, ya queda en vuestra mano decidir si queréis ir hallando punto a punto mediante las rectas afines a la proyección, o bien, mediante este método que es representar la traza del plano que contiene a la cara de la arista, de la cual ya tenemos un punto de intersección. Como decía, ya tenemos la sección dibujada en la proyección horizontal. Voy a usar otro color y una línea más gruesa para representarla. Ese sería. Ahora vamos a trazar líneas de referencia para localizar todos esos puntos, los cuatro puntos, en la proyección vertical. Y con ellos representaremos la figura. Bien, vamos a ir localizando puntos, tenemos un punto, uno más, y el último. Bien, con esto ya hemos localizado la sección que produciría este plano en esta pirámide. Espero que el vídeo os resulte útil. En un siguiente vídeo veremos cómo hallar en verdadera magnitud dicha sección. Simplemente es abatiendo la figura que está contenida en el plano. Pero bueno, esto es todo por ahora. Nos vemos en un siguiente vídeo.